no tengo manchete pero tengo tijeras y bastantes no 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 te voy a decir lo que pasó yo creo que muchas ayer intentaron crear nuevos looks cosas que se agradece pero no atinar trató de usar los volúmenes que están tan de moda esta ropa que es grande pero se puso una ropa tan grande que en realidad la imagen pierdes tú ya completamente tu figura entonces hay que tener mucho cuidado con los volúmenes que está tan de moda porque puedes caer en la exageración y se convierte más bien en algo que te deforma completamente la figura momento para que hubiese lucido su figura de una manera distinta completamente fíjate que adentro la presentación se puso un traje verde que implementó los volúmenes en las mangas solamente y se veía radiante intentó hacer uno de las tendencias que son los corados está súper de moda eso yo lo entiendo las proporciones de su vestido la hacían lucir cuadrada y le hacían lucir en las caderas corticas mira además te voy a decir algo está tan 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 abierto en los costados que cuando se ponía de perfil prácticamente estaba desnuda ya rayas un poco también en lo que yo insisto es ya llegar a la vulgaridad que acose ser sexy una cosa es mostrar y otra cosa ya es exhibir fíjate como cae la falda tan abajo desde las cinturas del ombligo que te hace ver inclusive que tienes las piernas más cortas que hay que tener unas piernas que son eternas tú misma funciona en como enemiga tuya propia al querer lucir tan sexy que no ves esos detalles a la hora de pararte en frente a un espejo o el accesorio en la cabeza tampoco me molesto me pareció que era una cosa como ochentera divertida fun ok con estos consejos para la próxima alfombra de los billboards ya saben tienen que tomar estos consejos para anotarlos y mejorar para otro lado y la y y y y y y y y